Medios internacionales han reportado toda la semana que Adele y Rich Paul se comprometieron, pero ninguno de los dos ha salido a confirmar ni rechazar los rumores. Se dice que la cantante de 34 años y su novio de 41 planean una boda de verano, dos años después de hacer pública su relación. La feliz noticia fue revelada por un sitio de chismes en línea, quien dijo que las afirmaciones provenían de una fuente muy confiable y, por si fuera poco, alimentando los nuevos informes, han captado al artista usando un enorme anillo de diamantes en su dedo anular en el último show de Las Vegas durante el fin de semana. De hecho, la creadora de éxitos ha estado usando un magnífico anillo que aparece de compromiso desde febrero pasado, cuando debutó en los Brit Awards en 2022. Si bien esto sugiere que la pareja ha estado comprometida durante al menos un año, nunca han confirmado oficialmente que estén listos para casarse. Adele y Rich aparecieron públicamente juntos por última vez en el Super Bowl a principios de este mes, donde una vez más se convirtió en un meme mientras estaba sentada en las gradas con su novio. Si bien Adele tiende a mantener su vida privada fuera del centro de atención, ha sido muy aberta al declarar su amor por Rich. El anillo de Adele que ha levantado sospechas Este presunto anillo de compromiso ha llamado mucho la atención por ser majestuoso, pero más que nada, enorme. Y si los reportes son ciertos, le habría costado a Rich Paul una fortuna, pues vale más de medio millón de libras esterlinas u 11 millones de pesos mexicanos. Según una experta gemóloga que habló con el Daily Mail, el anillo podría valer una gran fortuna. Ella dijo, Adele estaba lanceando aproximadamente un diamante talla pera de 8 kilates en una fina banda de platino y en gaste simple de 4 garras. De acuerdo a este reporte, la banda en sí está pavimentada con pequeños brillantes redondos a cada lado de la piedra central. Un hermoso diseño en el que destaca el diamante de piedra en forma de pera.